Buena Manu, qué bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? ¿Te viste la presentación? Sí, justo ese día nos cortamos el pelo antes, nos maquillamos. Muy bien, claro, siempre listo, perfecto. Bueno, Manu, vos te encontrás en estos momentos, ¿dónde? En Santo Tomé, comisaría número 12. Esto es muy cerquita de, para los que conocen la Plaza Onda, al lado del Correo. También a metros de Avenida Luján, repito, en Santo Tomé, porque están removiendo los autos que ya llevan bastante tiempo secuestrados en distintas comisarías, para los que no se sumaron y están siguiendo ahora la transmisión. Hoy temprano tuvimos la conferencia de Virginia Coudanes, del Ministerio de Seguridad, donde daba detalles de la remoción de estos autos, que muchas veces los vecinos tenían quejas porque a lo largo de Santa Fe y en Santo Tomé hay muchos vehículos secuestrados, ya sean que están judicializados o por accidente de tránsito, que llevan mucho tiempo en las comisarías o en la puerta de las comisarías. Bueno, la decisión ahora es removerlos. Son 27 en la sumatoria total en Santo Tomé. Ayer empezaron por la comisaría 23, entre 5 y 6. También lo mismo hoy en la comisaría número 12, entre 6 o 7 vehículos. Y después van a seguir por la sub-16 y también por la sub-15. En total van a ser 27. Vamos a ver si hoy da el tiempo para continuar con otra comisaría, o lo harán mañana, como así estuvieron todo el día ayer. Y después, una vez que terminen en Santo Tomé, seguirán con las comisarías de Santa Fe. Bien, bueno, esta era la primera comisaría por la cual se iba a comenzar en Santo Tomé. La número 12, entonces, Manu. Sí, sí, ayer estuvieron también en la 23, claro, y hoy en la 12. Vamos a ver si, repito, si el tiempo da para que puedan continuar con otra comisaría. A mí me dicen que no hay más de 7 autos en la 12, en Santo Tomé. Así que vamos a ver si da el tiempo para continuar y acelerar el trabajo. Si no, será mañana. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manu. Abrazo grande, beba.